Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión, transmitiendo a Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Comencemos con algo del mágico mundo de Harry Potter. J.K. Rowling revela a través del sitio Pottermore la historia de la escuela de magia Ivermorny, que es la versión norteamericana de Hogwarts. También dio a conocer el nombre de las cuatro nuevas casas que integran esta escuela. Las cuales llevan por nombre Pudwugi, Hornet Serpent, Wampus y Thunderbird. ¿Recuerdas que semanas atrás te compartí estos nombres? Que fueron descubiertos y publicados por un hacker. Pero ahora tenemos una descripción más amplia. Según los reportes, sabemos que los alumnos pertenecientes a la casa Pudwugi tienen el don de sanar. Mientras que se rumora que los alumnos de Hornet Serpent pueden controlar el clima y suelen ser muy intelectuales. En cambio, los Wampus son valientes guerreros. Y por último, los alumnos de la casa de Thunderbird son muy aventureros. Rowling también reveló que esta escuela fue fundada en el siglo XVII en Massachusetts. Por una mujer irlandesa que escapó al nuevo mundo de las garras de su tía cuando era niña. Sin embargo, no dijo el nombre de este personaje. Otra diferencia notable entre Evermore y Hogwarts es que los alumnos no van a utilizar un sombrero mágico para ser asignados a sus casas. Ellos deberán pararse frente a las insignias esperando a ser seleccionados. Por cierto, Daniel Draclit no descarta la posibilidad de volver a interpretar a Harry Potter. Pero aclara que para que esto sucediera, las circunstancias tendrían que ser extraordinarias. Y dependería del guión. En cuanto a la obra Harry Potter y el niño maldito, dijo que está genuinamente intrigado y que quiere verla porque ha escuchado que es fantástica. Sin embargo, como lo reportamos anteriormente, él no podrá verla de inmediato porque el lugar va a estar lleno de fans y esto lo volvería muy complicado. Y hablando de animales fantásticos, Dreamverse Animation y Fox, comparten el teaser de Trolls. Y déjame decirte que no son criaturas desagradables. Les gusta mucho bailar y les encanta la música. La película se estrenará en noviembre en México. Busca el link en la descripción del video. También sé que la película de Minecraft se estrenará en mayo del 2019 y será estrenada en 3D. La noticia se dio a través del blog oficial de Mojang. Por el momento es todo lo que puedo decirte, pero conforme pase el tiempo, te voy a compartir más. Por cierto, Digimon estrenará una nueva película y su nombre es Digimon Adventure 3, la cual contará la historia de Tai y los demás niños elegidos. Seis años después de haber tenido su última aventura y de haber cerrado la puerta del Digimundo. Sin embargo, por alguna razón misteriosa, la puerta se ha vuelto a abrir y será su deber descubrir el porqué. Cabe señalar que Digimon Adventure 3 es una serie de seis sobas producida por Toy Animation. Y esta película va a ser la versión en inglés. Desafortunadamente su estreno solamente está programado para Estados Unidos, pero esperemos que se estrene en territorio latinoamericano. También el famoso manga Tokyo Ghoul tendrá una adaptación live action. Esta saga relata la historia de Ken Kaneki, un estudiante universitario de 18 años. Él vive en un Tokio escandalizado por una serie de asesinatos ocasionados por los Ghoul, criaturas que viven a base de café y carne humana. Un día conoce a una chica a la que invita a salir solo para darse cuenta que es una de estas criaturas y apenas sale con vida de este encuentro. En el hospital para mantenerlo vivo deciden donarle los órganos de su atacante, convirtiéndolo así en un ente que dan bula entre ambas especies. Por el momento no se comentan más detalles. Por cierto, Warner no quita el dedo en el renglón en cuanto a la adaptación de Akira. Al parecer el estudio está buscando ahora la dirección de Justin Lin, el cual se encuentra contratado para la nueva película de Space Jam con LeBron James. Dentro de su repertorio de trabajo encontramos franquicias como Rápidos y Furiosos y la nueva película de Star Trek Sin Límites. También se revelaron los títulos de los siguientes episodios de Dragon Ball Super. Recordemos que estas últimas semanas se ha elevado tanto su rating al punto de superar el anime One Piece. A continuación te comparto los títulos de estos episodios. Goku vs. Black, La desaparición de Mei a través del tiempo, Gohan y Trunks del futuro y Se revela la identidad de Black. También Netflix anuncia que la adaptación Death Note se estrenará en algún momento del 2017. El proyecto será dirigido por Adam Wingard, quien tiene una amplia experiencia en el mundo del suspenso y el thriller. Y por último Disney anuncia la fecha del estreno de la secuela Ralf el Demorador, la cual será en marzo del 2018. Y esta vez la historia salta al mundo de la internet. Con eso termino el video, muchas gracias por tu apoyo, me encantaría que le dieras like al video y que lo compartieras. No olvides suscribirte a Tube Radio porque tú eres parte de nosotros. Yo soy Anet Crisanto y te invito a ver los videos de Carlos y Emilio con más noticias de la cultura pop. Nos vemos en el próximo video.